Este martes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó la marcha 93 para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro le quitó de manera ilegal a la máxima casa de estudios. Afuera de Casa Jalisco, Ricardo Villanueva Lomelí convocó a la comunidad universitaria y a todos los jaliscienses a realizar el próximo 26 de mayo, la marcha más grande en la historia de todo el estado, para defender la autonomía de la universidad, pues no pueden permitir que el primer mandatario haga lo que le plazca con el recurso de los jaliscienses. Yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco, porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad. Aseguró además que esta exigencia es por la arbitrariedad y el atropello más grande que ha vivido la universidad de Guadalajara, pues muchos gobernadores han intentado no dar más dinero, pero es la primera vez que un gobernador se los quita. Es por ello que convoca a todos los padres de familia que tienen hijos que no han podido ingresar a la universidad por gobiernos que prefieren invertir en pavimento más que en escuelas, en cuarteles, en militares y en policías más que en butacas, para que se unan a la petición de una universidad sin rechazados. Así lo dijo Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara. Yo estoy seguro que lo que los jaliscienses quieren es una universidad que no tenga rechazados, es una universidad con un centro universitario en Tlajomulco terminado, con un centro universitario en Tlaquepaque, con la preparatoria en Tonalá, en Tlajomulco y en Guadalajara que nos hace falta, con todas las aulas que estamos construyendo en la prepa 6, en la prepa 9, en la prepa 13, en la vocacional, en Puerto Vallarta. Ofreció una disculpa a los jaliscienses por los inconvenientes viales que pueda ocasionar la movilización más grande en la historia del Estado, pero ante una cerrazón sin límites por parte de Enrique Alfaro, señala que la institución no puede quedarse callada, ni los habitantes de Jalisco tienen que pagar las consecuencias de los malos gobernantes.